Ahora, el debate en Euronews. Pocas semanas después del anuncio del alto el fuego en Gaza y a unos días de las elecciones legislativas en Israel, Euronews se ha reunido en Tel Aviv y Jerusalén con dos intelectuales fuertemente convencidos de sus ideas. Yossi Klein Alevi, periodista y escritor conocido por su militancia religiosa y su trabajo a favor de un diálogo árabe-israelí, fue partidario de la operación plomo sólido en Gaza. Por otra parte, Gideon Levi ha mostrado su oposición a la intervención militar en sus artículos en el periódico Haaretz. La incursión del Sahal, la situación de la sociedad israelí, el papel de la comunidad internacional, Euronews pone frente a frente dos puntos de vista diferentes, pero con un elemento común, la inquietud. Creo que Israel ha realizado el ataque más brutal de su historia contra un pueblo que está atrapado. Creo que es la primera guerra de la historia en la que se ataca con semejante brutalidad a una población que no tiene escapatoria. Esta guerra era innecesaria desde el principio. Ahora jamás es más fuerte que antes del conflicto. El principal propósito de esta guerra era doméstico, nacional, convencer a los israelíes de que estamos haciendo algo y demostrar el poder de las fuerzas armadas israelíes tras el conflicto del Líbano. La sensación general entre los israelíes ya sean de derechas, de centro o de izquierdas, y cuando hablo de izquierda me refiero a la izquierda tradicional, no extrema, es que hemos esperado demasiado. Si hubiésemos respondido al primer ataque con cohetes que sufrimos, cuando Israel se retiró en 2005, a las fronteras de 1967, y si hubiésemos demostrado a Hamas que no toleraríamos ninguna agresión a los civiles israelíes, entonces no habríamos llegado a este punto. Punto en el que hemos tenido que enviar de nuevo a nuestras tropas a Gaza. Algo se ha roto en Israel. Nunca hemos ignorado de semejante manera el sufrimiento de los demás. Nunca hemos tenido unos medios de comunicación tan comprometidos con un único bando, sirviendo como maquinaria de propaganda. Creo que a nivel moral, la sociedad israelí se encuentra en muy malas condiciones, mostrándose indiferente ante semejantes atrocidades. Este es un mal signo para el futuro. Una de las cosas de las que me he dado cuenta y que me preocupan es el odio creciente entre los jóvenes israelíes y palestinos. Es algo relativamente nuevo. Es el resultado de años de atentados suicidas. Los soldados que fueron a Gaza tenían entre 18 y 19 años, y crecieron durante la época de los atentados suicidas. Me preocupa el odio en ambas partes. Me preocupa también la intensificación del odio entre los palestinos. No hay que olvidar que, mediante la educación, Hamas está criando a una nueva generación de niños palestinos en Gaza, basándose en la religión del odio. La operación plomo sólido cambiará la situación de Israel en la escena internacional. Desde las manifestaciones de apoyo a Israel hasta las acusaciones de crímenes de guerra, las reacciones desde el exterior han sido distintas. Hay dos niveles de reacción internacional. Por una parte están los políticos. Todos apoyan a Israel. Todos los líderes europeos han venido aquí para demostrar su apoyo a Israel. No se molestaron en ir a Gaza. Excepto Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, ninguno de ellos fue a Gaza, que era lo mínimo que se podía hacer para ver qué estaba haciendo Israel allí. Pero la opinión pública, que vio las imágenes y vio las atrocidades, estoy seguro de que dudó sobre la forma de actuar de Israel. Un Estado que no obedeció las decisiones de la comunidad internacional y que no respetó la ley internacional. Creo que esas acusaciones están fuera de lugar. Creo que se ha sacado esta guerra fuera de contexto. Estamos obligados a permanecer como ocupantes en la franja de Gaza. Porque si nos retiramos, y sufrimos acciones terroristas según nos estamos retirando, la comunidad internacional no nos permitirá defender Tel Aviv y Jerusalén. La crítica de la comunidad internacional hacia Israel, la demonización de Israel, está provocando que las posiciones políticas de nuestro país se endurezcan y hace que sea más difícil, para gente como yo, justificar futuras retiradas. Europa podía haber alzado la voz. Europa puede hacer que los israelíes paguen por la ocupación, por sus atrocidades. Al menos hacerles sentirse menos cómodos con lo que han hecho. Los israelíes se sienten muy cómodos con lo que han hecho incluso después de la guerra. Europa debería colocarles delante de un espejo o decirles, no lo toleramos. Podría decir a Israel, tenéis que pagar por esto. Pero no lo hace. Porque Europa está paralizada por razones históricas, entre otras cosas. Europa durante años ha reforzado los peores instintos de rechazo entre los palestinos hacia Israel. Ha hecho eso en lugar de hablar con los palestinos y decirles la verdad. Que ellos deben realizar algún tipo de gesto, aparte de tirar cohetes. Un gesto que convenzca a Israel de que a cambio de volverse más vulnerables territorialmente, volviendo a unas fronteras que están 13 kilómetros más atrás, así tendrán la posibilidad de vivir en paz en su tierra. Europa no ha hecho nada de eso y eso ha molestado a los israelíes. En este contexto, ¿qué hay en juego en las elecciones legislativas del 10 de febrero? Las respuestas muestran cierta decepción. Es algo que no importa. Las diferencias entre los candidatos al respecto son mínimas. Barak y Livni, que supuestamente son los moderados, ahora son los más extremistas. La retórica, las palabras de Netanyahu ahora también son más extremistas, pero lo que Livni, Barak y Olmer han hecho, sus actos, son mucho peores. Netanyahu nunca nos llevó a la guerra. No obstante, apenas hay diferencias entre ellos. Creo que Netanyahu será elegido y la razón es terrorífica, porque los israelíes no han tenido suficiente con esta guerra. Quieren más. Yo, como periodista, la verdad no me imagino cómo será cubrir estas elecciones. No lo sé. Mi cabeza no está en lo que hacen Livni, Netanyahu. No me preocupan ni lo más mínimo. Creo que a la mayoría de israelíes tampoco les preocupa, porque no son más que una colección de liderazgo sin inspiración. Es decir, miras a Barack Obama y nosotros tenemos ganas de algo parecido aquí. Nos preguntamos si lo que tenemos es lo mejor a lo que podemos aspirar. ¿Es lo mejor que podemos hacer?